Los pájaros son su mejor altavoz. Las aves sonríen cada vez que sobrevuelan una frontera. Y en Nómadas del Viento solamente tenemos que cerrar los ojos y percibir eso en el sonido. Ahora, continuadamente seguimos con una siguiente canción que nuestra queridísima Inés Serrano va a acompañar al piano Juan Salvador Gaviota, dedicada para todos aquellos que tenemos un ave que sobrevuela el cielo. Al verdadero Juan Salvador Gaviota que todos llevamos dentro. Cita de Richard Bach, autor del libro. Lose, and I paint the sky Where your clouds are on For the pardons hide You may fly in If you may fly in There, on a distant shore By the winds of dreams Threw on an open door You may not hear If you may be A page of words With a space in ten Timeless With the sun god will Me for your day Sing And I space the world So now pause the silence And the one who may Me for your way And we dance To a whisper voice About habits this short Other taught by the herd Or make no hit If you make no hit When the sun becomes a storm With the sky this far Soon to live and born Holy, holy Bees Is Sound to sound to Amén. De ti Si las aves son ángeles caídos Si las aves son colores que flotan Si las aves son las más libres criaturas Si las aves son armonías gratuitas Si las aves son nómadas del viento Si las aves son sanadoras de cosechas Si las aves altivan nuestros ojos Si las aves alborotan los amaneceres Si las aves consienten tanta admiración Entonces, ¿cómo es posible que se desvanezca su canto? A veces no somos capaces de darnos cuenta De que cada día hay menos aves cantando en el cielo Joaquín de Araujo deja muy claro con esto Y seguimos Seguimos con una canción Que quiero dedicar a todos Y bueno, esta sí que tiene un poquito de instrumentación Es la única que voy a lanzar un poquito yo Se llama Make You Feel My Love Voy a lanzarla Es una canción que debemos llevar dentro Que forma parte de cada uno de nosotros Si todos alguna vez cerráramos los ojos Y pensáramos lo que podríamos hacer Cada uno contribuyendo con nosotros mismos Y con la naturaleza Seríamos más humanos Más humildes Y respiraríamos mejor Vamos con la siguiente canción To be by your side De Nick Cave Para vosotros Vamos con la segunda canción ¡Vamos! Vamos con la segunda canción ¡Vamos! Across the ocean Over forests Lichen trees And all the pilots Always still waking A will not free ¡Suscríbete al canal! 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 I am the old world that I want to see That I will never be wrong I'm from this moment that I want to see Somewhere by my way to the Lord For a million dollars in you That's the old bird of the hour and the news For I'm telling that I think you do To make you feel my love To make you feel my love To make you feel my love ...que organiza el Festival Natura, al Casino de Novelda Y al Ayuntamiento que hayan hecho posible estas jornadas Estos días que vamos a dedicar para el Festival Natura En el que no solo la naturaleza se funde Sino se funde la cultura, se funde el arte Y se funden muchísimas vertientes Para conseguir mitificar un poquito Que necesitamos ser conscientes Que necesitamos intentar ayudar un poquito Al planeta en el que vivimos Porque sin él no vamos a vivir Así que, bueno, es un poquito un lema Que encontró Rosana en un capítulo de las tres mellizas Que aunque parezca infantil O pueda parecer algo escueto Es un lema Dice algo, algo maravilloso, ¿no? Y es que tenemos que ser conscientes que Que la Tierra está ahí, que tenemos que cuidarla Así que, a este viejo, perdido y diminuto lugar El planeta Tierra Es en cualquier caso El único que permite asomarte al todo Joaquín de Araujo Por vosotros Y muchísimas gracias ¿Qué dirías si yo Sin razón y sin porqué Arrojara mis basuras Ensuciando tu jardín? ¿Qué podemos hacer ¿Qué podemos hacer Si hombres sin corazón Hacen que se tiña el aire Ocultándonos el sol? La Tierra es un gran tesoro La Tierra que es nuestro hogar Es la vida Es la vida para todos Un jardín Para cuidar Solo escucha la razón Del dinero y del poder Cantemos al universo Vivamos en paz Vivamos en paz Con él La Tierra es un gran tesoro La Tierra que es nuestro hogar Es la vida para todos Un jardín Para cuidar ¿Qué dirías si yo Sin razón y porqué Si arrojara mis basuras Ensuciando tu jardín? ¿Qué podemos hacer Si hombres sin corazón? Si hombres sin corazón Hacen que se tiña el aire Ocultándonos el sol La Tierra es un gran tesoro La Tierra que es nuestro hogar Es la vida para todos Un jardín para cuidar Solo escucha la razón Solo escucha la razón Del dinero y del poder Cantemos al universo Vivamos en paz con él La Tierra es un gran tesoro La Tierra que es nuestro hogar Es la vida para todos Un jardín para cuidar ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues agradeceros a todos los que estáis aquí y no sólo a Fran el concierto y a Ives Castillo, sino también a Sol Millajara, que era la pianista que en principio tenía que haber tocado y no ha podido por problemas. Entonces, bueno, gracias a los tres porque los tres han trabajado en el concierto y, bueno, ojalá en otras ocasiones podamos disfrutar también de ellos. Y nada más. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.